Buenas chavales, hoy no os voy a hablar de una bicicleta. Pues me he comprado este aparatito porque mi hijo quiere ir en bici y siempre me ve a mí con bicis eléctricas y le he dicho, mira, yo bici eléctrica no te voy a comprar porque de niño no hay. Así que le he comprado este aparato que es una maravilla. Si estáis buscando un kit de electrificación de bicicleta y no sois mecánicos, ni electricistas, ni sabéis de electrónica, esto es el mejor invento que se ha hecho nunca. Es súper fácil de instalar. Además de que como ves, lo puedes instalar en bicicletas, tanto de niño, que estas de 24 pulgadas, como de adulto. Ya sean de mountain bike o sean de carretera. Solo tienes que poner este soporte y a rodar. Vamos a ver la velocidad que pilla. Mira, ha mirado, tío. Usted, más rápido, ¿eh? Pues te ha puesto antes de 32 kilómetros por hora, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Cuál es la velocidad máxima que has cogido? 35. 35, oh, ve, tío. Esto se embala, ¿eh? Y para sacarlo es súper sencillo. Tenemos esta palanquita, solo hay que girarla y esto ya sale solo. ¿Lo veis? Pesa súper poco y además esto tiene un montón de autonomía. Puede hacer más o menos unos 40 kilómetros. A ver, depende también de la asistencia que le des. Si vas a tirar mucho de él, pues tendrá menos autonomía, lógicamente. Para sacarte un apuro, esto es una maravilla. Aunque yo en el vídeo lo voy a explicar todo bien clarito, en la caja vienen las instrucciones. Está en inglés, pero son muy sencillas. Primero, vamos a poner lo que es el soporte. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocarlo aquí y poner las abrazaderas en lo que es la suspensión. Con el tornillito este. Vale, una vez tenemos aquí el tornillo encarado, vamos a poner aquí las abrazaderas. No lo perdéis del todo para así poder regularlo. Ahí está sujeta ya. Ahora la otra. Y ahora aquí te indica cómo se pone el aparato dentro del soporte. ¿Lo veis? Eso tiene que estar a 2-3 milímetros de la rueda. Y las ruedas bien hinchadas. Vale, una vez tenemos esto aquí un poco encarado, vamos a ver cómo queda aquí el motor. Vale, tenemos aquí el motor puesto. Vale, y vamos a ver, para poder encarar aquí esto y que roce. Mira, ahí me está rozando, ¿no? Si os fijáis, si moviese el motor se movería la rueda. Vale, vamos a calcularlo bien. Vale, en principio tenemos el tema montado. Tenemos esto aquí agarrado bien sujeto y vemos el motor que fácilmente lo hemos podido poner aquí en la rueda justo para que tenga roce y pueda moverla. Si veis que esto está muy apretado aquí, pues solo tenéis que regular esta rueda. Vais girándola y veréis cómo va subiendo esto un poquito. ¿Sabéis? Baja de aquí y sube de aquí. Yo creo que así ya está bien, para que tampoco apriete la rueda. Ahora se pone lo que es el sensor del pedal, que es súper sencillo. Aquí lo hemos puesto el sensor de pedaleo, ¿lo veis? Con la gomita. Lo puedes poner así o con la brida, como quieras. Yo lo pondré en la brida por si acaso. Vale, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es encenderlo y conectarlo a mi teléfono móvil mediante la aplicación. Voy a instalar el soporte este que me viene en la caja para poner el móvil y así poder ver toda la velocidad y demás. Ponemos esto aquí, que es muy fácil de instalar. Esto se mete aquí el tornillito. Fijaos, esto es bueno, es calidad, es todo metálico. No es de esos chinorris plasticorros. Vale, lo apretamos. Para que no se nos caiga el móvil. Vale, ya ponemos por ahí el teléfono y lo apretamos desde aquí. Con este sistema es imposible que se caiga. Lo descargamos la aplicación y lo conectamos. En este paso te indica cómo configurar la aplicación. Venga, lo enlazamos a nuestro dispositivo, que es este. Metemos la contraseña, que es 1, 2, 3, 4. Y le damos aquí a recordar. Y aquí ya lo podemos configurar a nuestro gusto. Mira, aquí tenemos tres modos. Super, eco y muscle. Imagino que será para pedalear más, el eco para no gastar y el super, yo qué sé, el más rápido de todos. Support level, ponemos así. Y nada, vamos a darle a ver. Vamos a salir a probarla, venga. Vamos a ver como por aquí el menú. Indica a todos la velocidad. Esto es un pelín ruidoso. Pero oye, voy así y es que no estoy pegando nada. Yo muevo las piernas pero hago cero esfuerzos. Y fijaos, a 26, 27 por hora. Este aparato es una maravilla y lo puedes poner en la bici que quieras. Y aquí pues el tiempo que lo llevas encendido, la distancia, la medida de velocidad, la materia que te queda. Y esto pues para pararlo. Aquí tenemos los ajustes más avanzados. Pues eso, pues si lo pones en la rueda de atrás, el revés model, par revés, que no sé lo que es. El freno regenerativo, el límite de velocidad, que aunque lo subas, a mí no me sube. No me deja subirlo. Y demás historias. Venga, vamos a probar la aceleración. Eso que tiene el viento en contra, ¿eh? ¿Vale? ¿Más bien? Si esto es lo más sencillo del mundo. Como veis, tiene aquí esta ruedecita, que tiene rozamiento con tu rueda de la bici. Y aquí dentro habrá un motor integrado que hace girar pues tu rueda. Y aquí pues imagino que estará la batería. Y no es que te quiera venderte la moto. Yo hace poco instalé un kit de electrificación a mi bici. Y fue un suplicio. Gracias a mi hermano que me ayudó, porque yo no tenía ni idea. Esto es súper fácil de poner. Como te digo, en 5 minutos o menos lo tienes puesto. Además, como puedes ver, es totalmente legal. Está limitado a 25 km por hora. Y tiene una potencia de 250 vatios. Así que puedes circular con él sin ningún problema. A ver, por poner una peguita, piensa que esto pesa un poco. Y claro, hace que la rueda delantera tenga más peso de lo normal. Pero bueno, fíjate que mi hijo va con su bici pequeña y no se ha quejado. No creo que tengas problemas tú en tu bicicleta de adjunto. Además, esto es de muy buena calidad. Está hecho en Suecia. Aquí nada chino. Y se le ve robusto y resistente. Además, lo bueno que tiene es que va con este soporte, que te lo podrás comprar otro. Y te lo puedes intercambiar entre varias bicis. Solo tienes que ponerle esto a la bici que quieras montar y arreglado. Bueno, si te quieres comprar el Zip Force, te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Para que puedas ver su página web. Bueno, vamos a hacer una carrera. ¿Quién gana? Yo con mi bici, el Decathlon. Una, dos y tres. Y ahora que se acerca la Navidad y vienen los regalitos, no dudes en visitar mi web bit3.es, donde tienes todos los accesorios más top para tu coche, bicicleta o moto. Y los mejores descuentos para comprar tu e-bike. Además de toda la información de los vehículos que he ido probando hasta ahora.